Hoy nos vamos a uno de los templos más visitados en Delhi, el Templo de Loto. No se me ocurre un nombre más bonito para un templo, ¿verdad? Bueno, pues está dedicado a la fe Baha'i. Y hay algo que no me queda muy claro. ¿Está prohibido tocar instrumentos musicales en estos templos? Si no conocéis la fe Baha'i y su historia, abajo os dejo un enlace de un vídeo que hice en el pasado sobre este tema. Bueno, ¿y qué dice la fe Baha'i de la música? Bueno, las enseñanzas Baha'is nos dicen que la música es como una escalera para el alma, que es un medio para alcanzar lo más alto. Dicen que la música proviene de algo físico, de nuestras cuerdas vocales o de un instrumento. Así que sería algo material, pero tiene un tremendo efecto místico, por lo que es una de las conexiones más importantes y más fuertes que tenemos con el reino espiritual. La música, los cantos de adoración, los himnos, aparecen mucho en los escritos Baha'is. En su día, esto fue un tema muy importante, ya que esta fe surgió dentro de un contexto islámico y ya sabemos que en las mezquitas no se suele escuchar cánticos ni música. Hay artículos que dicen que en los templos Baha'is se puede cantar y recitar oraciones, pero que no se pueden tocar instrumentos musicales. Ante esto, yo no he podido confirmar nada. Sí puedo decir que hay otros muchos artículos que te dicen lo contrario. Según parece, Baha'u'lláh, quien creó esta fe, nunca dijo expresamente ni en sus escritos eso de prohibir instrumentos musicales. Pero resulta que en algún momento de la historia, un peregrino afirmó que negar el uso de instrumentos musicales en un templo era una de las directrices que había dejado el maestro y que él era testigo de haberlo visto en uno de los templos. También hubo otros peregrinos que contaban lo contrario. Pero bueno, parece ilógico que el creador de esta fe, el cual consideraba la música como el nexo entre nosotros y lo espiritual, prohibiera usar la música y los instrumentos que la acompañan. Más bien parece una posterior interpretación teológica que alguien o algún grupo de personas ha dado a las palabras del fundador. Y como suele pasar, se aceptan como ciertas. Las siguientes generaciones las aceptan porque se lo dijeron sus padres y hasta hoy. Son como esas decisiones que se tomaron hace mucho tiempo en la historia que nadie sabe con certeza cuál fue el factor decisivo para hacerlo. En la antigua Irán, la flauta era un instrumento muy popular. Imaginaros su sonoridad en un templo junto con los cánticos de la gente. Y es que la flauta sola puede transmitir cosas que difícilmente podría transmitir la voz. Fijaros, hay escritos que afirman que en las iglesias cristianas no se deberían usar instrumentos musicales, porque el uso de instrumentos musicales no aparece mencionado en las escrituras del Nuevo Testamento. Pero dentro de la fe cristiana hay algunos que dicen que sí que se menciona en el Antiguo Testamento, por lo cual se podrían usar. Incluso se dice que no se deberían usar pianos ni órganos en las iglesias, porque no hay indicaciones de ello en las antiguas escrituras. Pero el caso es que cuando se escribieron las antiguas escrituras todavía no existían los pianos. Bueno, pues si alguien sabe algo más sobre este tema, estaría genial que lo pusiera en los comentarios. Pero por mi parte, cuando estuve en Delhi, en el templo Baha'i, no vi ni escuché ningún instrumento musical dentro del templo. Esta fe fue bastante innovadora cuando se creó, bueno, y lo es hoy en día. Por ejemplo, su fundador determinó que no se podían dar sermones, no se podían hacer rituales ni dar conferencias, y menos charlas para recaudar dinero. Lo que sí se puede hacer es leer escrituras sagradas de cualquier religión. El hecho de que este templo tenga la forma de flor de loto aquí en la India es muy interesante, porque el símbolo de la flor de loto en la India tiene mucho significado espiritual. Recordemos que en el hinduismo la flor de loto simboliza el útero del universo, es el lugar desde donde surge todo. En el budismo la flor de loto significa la conexión del gran alma con nuestra alma. Tanto para los hindúes, los budistas o los seguidores de la fe Baha'i, la flor de loto simboliza la unidad, la armonía y la claridad. Por ello, en los templos Baha'i se da la bienvenida a todo tipo de religiones. Otra de las cosas que señaló su fundador Baha'u'llá es que los templos deberían tener forma redonda y disponer de nueve lados. Os dejo a continuación algunos de los templos Baha'i que existen actualmente. ¡Suscríbete al canal!